Bueno, estamos muertos del cansado, no se nota, pero estamos muertos del cansado, estamos desbaratados, mojados, con frío, pero paramos a comer pizza, porque ya vamos sin comer, y es que cuando vean el video, se percatarán, no es tanto la pesca que vimos, es la caminata que Brian nos hizo hacer, pero se lo agradezco, porque nos llevo a unos sitios que la verdad que nunca hubiéramos llegado, nada, vean el resto del video, ya sabrán por qué estamos tan muertos del cansancio, y por lo menos está ahí ha hecho peor, así que es un poquito menos para mí, síganos. Bueno gente, saludos señoras, señores, amigos, amigas, que bueno que están con nosotros, lo que van a estar viendo hoy, es el primer video, o más bien, la primera pesca que hicimos en el año 2022, fue un poquito fuerte, fue un poquito fuerte, tanto así que le estoy pidiendo desde ahora, mire, déjenos su like, déjenos su like. Y me vine a grabar, para que vean este cafondo, porque es lo más cercano, parecido a lo que pasamos, tanto fue lo que pasamos, que en un momento del video, yo le tuve que dar un mensaje a mi amigo Brian. Brian, para la próxima pesca, no me llames, yo te llamo. Pero nada, quédense con nosotros, para que vean, la aventura comenzó en el lago, el guineo. Sí, yo sé, los que nos están viendo fuera de Puerto Rico, para que la gente no sepan, que este plátano, o esta banana, nosotros lo llamamos el guineo. Así que, la primera parte, por el inicio, es en el lago el guineo, así que, no se despeguen, acompáñenos, por ahora, al lago el guineo. Pues dime, Joseph, ¿con qué tú pescas aquí? Tú eres el que me va a enseñar a mí. ¿Con qué tú pescas aquí? ¿Qué es bueno para pescar aquí? Ya, ya, tío, me dijo con qué, ahora necesito que tú me digas. Sí, eso, aunque no te creas, yo soy de los que prefiero que no tengan hierbicida, porque eso mata la pesca. Pero sí, está, está feliz. Ah, ya veo, el sistema idéntico al de allá, la caseta, el medidor y el... Por ahí está el tubo que chupa allá mismo. Ah, este está para el otro lado. ¿Están qué? De verdad, está chido. Por algo vine con el máster, miren. Pequeña, pero es algo. Sí, chiquitita, pero... Ya alguien libró. Ahí está el guineo. Ahí está. Con Popper, Rapala, Master Brian. Está bonito el color. Mira ahí, mira ahí. Qué chulería. Y vamos a... al agua. De aquí del lago del guineo, como ya se pudieron percatar, Brian cogió algo, nosotros, nada. Así que decidimos irnos, nos fuimos hacia el río, el río Matrullas, y ahí es donde la verdadera aventura comienza. Quédense, quédense, porque van a ver lo que yo les quiero decir, con que ahí es donde la verdadera aventura. En lo que ustedes disfrutan del guineo, del video, yo me voy a comer un guineo. Así que, no se vayan. Así que estamos abriendo camino. Vamos a seguir en busca de la chiva por aquí. Miren, hasta con machete tenemos que entrar aquí porque esto es... Esto definitivamente que es lo más cercano al Amazonas que vamos a estar, cuidado, que vamos a estar por este año. Y bueno, no sé si lo que se va a pescar es ese charco, pero llegamos a algún cuerpo de agua. ¿Y aquí se supone que hay algo? Ok, aquí es donde nos mojamos, ¿verdad? Bueno. Yo creo que hoy era aventura y aventura que estamos teniendo. ¿El qué? No. Ah, eso es lo que huele. Eso es lo que huele. Seguimos, a ver, yo no sé ni cómo. Sí, sí, déjame ver cómo... No, esto no es lo mismo. No, esto no es lo mismo. Jamás ni nunca. Bueno, señores, me están vacilando porque dicen que esto hay que grabar. La verdad es que... Vayan, estamos pelados porque queremos, porque por esto la gente paga allá en Brasil, en Colombia. Y nosotros aquí, mira... Por la mola de la chiva. Por la mola de la artista. Y mira cómo termina. Y la mola de la chiva. Que vean las caídas, ya que no van a ver los peces. De caídas, eso es lo más cercano. Que qué, pero Brian, tú me diste 100 pasos. Me dio 100 pasos, yo creo que eran 100 pesos lo que me iba a cobrar. No, vale. Bueno, Brian me está diciendo que ya vio la primera. Vamos a ver. Y la primera que él ve, es la que yo voy a ver en mi caña. Ah, son chopas. Después de esto, hasta con una chopa yo me voy a ver. Vamos a verla. Es chopa, chopa o tilapia. ¿Dónde tú la ves? El chaco está precioso, pero no veo nada. Deja de decir esto. Así la vi. No me digas que ya tú tienes, Brian. No, 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 no. Yo no puedo con este hombre. Que fue. No puedo con Brian. Ah, ya veo, ya veo, ya veo, ya veo. No puedo. Ahora sí la veo. Aquí son. Sí, por aquí. mira todos los que están abajo mira todos los que están abajo ahhh ahhh la tonto jajaja claro que clase tu pega uno ahí esta otra spot aqui estamos en el río ahora pescando es que me voy a quedar sin batería pero bueno estamos cogiendo mas que las ocho veces bueno, bueno, Bryan esta cogiendo bueno, si si cuidado para allá por ahí no, ahí esta ah, eso es un piedra no, no no cuidado 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 hasta ahí llegó la caña no pero estuvo bien cerquita ogri stick va a estar orgulloso va a estar orgulloso de mi que le metí un machetazo y todavía se sobrevivió bueno lo que voy a decir es que la primera que cogí se metió detrás de las piedras no sabemos cómo esta encajada porque esta clavada porque la siento pero creo que la voy a perder cuando bueno pues vamos no podemos hacer otra cosa que sea tratar de no 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 funcionó no quiso irle ella pero mira aquí yo trabajo pero la chiva esta es la chiva más pelia que no mira ahí está doble vamos se metió allá y a mano tenía que salir, salió. La verdad es que Brian nos está poniendo a prueba. Miren, por el borde que él quiere caminando, dijo que él quiere no, por el borde que él está caminando y que quiere que nosotros caminemos. Pesca extrema, si estamos hablando de pesca extrema, llámenos que nosotros le vamos a conseguir el charter y le sale más barato que haya que ir en el amazona. Señores, los pedacitos que ustedes están viendo no es... Los pedacitos de vida que ustedes están viendo no le hacen justicia a lo que nosotros estamos pasando. Esto ha sido una aventura. No que nos arrepentamos, pero la verdad es que esa lovinita por poco nos cuesta sangre, mire. Ay bien, Gilberto. Gilberto dice que la próxima pesca así no se apunta y no lo ocultó. Bueno, pues vamos a seguir, de que me quede sin batería. Bueno, estamos llegando al charco donde Brian dice que puede darnos sorpresa. Yo espero que la sorpresa no sea. Ay, que tenemos que pasar por el agua de nuevo. Yo no sé. ¿Cómo Brian pasó para allá? Yo no sé. Perdido. Perdido. Ja, ja, ja. Que está perdido. Dice Brian. Que está perdido de él. Ja, ja. Baja. Baja. Que limpia todo. Cuida conlos, señor. ¿Vamos con eso ahi? Yo creo que tu no eres tan flexible Yo no sé, vamos a ver Más doble la pierna hasta el pecho Más vale Maña que flexibilidad Ya tú verás Y le dije ahorita a Brian Se le dijo ahorita No Ahorita le dije Ahorita le dije a Brian que gracias a Dios que él es mi amigo Porque si no Caray Miren Miren cuán extremo está esto Que Brian la mitad del zapato ya se le quedó Que Brian la mitad del zapato ya se le quedó Cuidado no se hace ahí Acá Ah ok Se va para acá y vuelta Este es tan grisado Bueno Brian haciéndonos quedar mal Con la suya Vamos a ver Si Y no tiene las rayitas Dime que es lo que tú estás haciendo ¿Qué? Sí Pero Mira de que es chiquita pero Ay caramba Quiero que vas a lo bastante rápido Totalmente Hay que jalar rapidito Tan pronto Sientas el pique Y de porcillo, se muevo la carne bastante agresiva Ok, pues vamos a hacer eso Ya es, ya es más, ya es más agresiva Si muevo un poquito agresiva, pues ya miren Está buena aquí de todo el mundo Para, para, para También te estoy diciendo que tengas cuenta Esto no tiene que ver nada con himno Tenemos que Espérate, yo no veo si esto está No Espérate, pero es que no veo si esto está hueco aquí Pasado por ahí Espérate, no te estuvas Y si, lo que pasa es que tengo los pies amarrados Yo creo que ese es el que decía ahora Ah, lo vi, ten cuenta Yo creo que eso es uña de gato Ah, yo no veo, ¿es para la izquierda o para la derecha? O no sabe Para la derecha Bueno, ya escucho carro Ya escucho carro Ahora llegamos Y hay tres perros bravos allí Que no nos dejan pasar Y tenemos que regresar por el mismo camino Gracias a Dios que le di como media hora Para amurar ese machete anoche Y ya escucho alguno se salió Y ya escucho ¡Suscríbete al camino! 配置 Para la próxima pesca No me llames, yo te llamo No, 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 yo te lo dije No, no, yo te lo dije Bien, bien se te zafo Está bien Está mal Es una suerte en el palo que casi me traspaso Lo echan atrás Bueno, llegamos, parece que no, pero llegamos A la carretera A los carros A la carretera A la carretera A la carretera A la carretera Dos, una La otra se fue, es verdad Una y una casi ¿Y Brian? Cogí dos Ya yo ni me acuerdo Ya ni me acuerdo Y Brian pues como siempre cogió una docena En el doblete y en uno anterior Exacto Gracias Brian No, hay otro sitio Más fácil No, acá abajo Es un negocio Aquí abajo Vimos varios cuando estuvimos escribiendo A la carretera A la carretera A la carretera